El primer tipo de respeto de la final Bueno, ha tenido la última ronda Creo que va a ser un poco raro pero... Vamos allá Es que obviamente caer los dos Y solo los dos a la vez Obviamente yo también No, a ver, yo ya lo había dado yo, pero este cayó para, o sea, 1-1, sería, ah, fue, es imparido, es imparido. Si quieres, acá. No te bajas. Bueno, yo caí, yo creo que se te quedaba, así que nada, de nuevo. Ah, caí, ah, caí. ¡Vamos! ¡No, no, para esto me criaste! ¿No te quedan? Si. Es que llevaba eso y no se cae herido, pero digo, no te preocupes. Pero, 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 eso no. Lo saqué real, toma. Ah, vale. Es que está, eh. Le voy a lanzar y darle al lado. Pero, pero, tiene un tronco. ¡No, se saqué por arriba! Ah, jajaja. No me dieron una, una última. Que se haya apagado con los cutolines. Bueno, me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó la ronda. No sé, ni siquiera en cuanto me voy perdiendo yo. No lo sé, por uno y tal, pero... No, no, yo quiero decir que me animo a hacer otra ronda, pero... al final, si. Suelta a ese loco. Y rególo, jajaja. Desempate, aunque... Pero regona, de poco. Si, pero desempate. No, ya voy a poner la cuenta, pero vamos a ver. ¡Ay! ¡Loro! Por favor, haz como que tiras de aquí. ¿Como que tiras de dónde? ¡Hanle una serpiente en mi bota! Ya es por jugar, raramente. Caño. ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 No, no, sobre todo el tema. Tira. Una f*** bola. Tira. ¡Hombron! Y directamente. No pueden ver por el conglobo. Como pueden ver hasta aquí el vídeo, sinceramente me lo he pasado muy bien. No hemos roto nada, ¿creen? Bueno. Bien, bien. Si les ha gustado denle a like, suscribanos al canal, denle a la campanita. ¿Algo que decir? Si quieren darnos más ideas para hacerlo, pues ya saben que tienen los comentarios. Mencionen a sus amigos, suscríbanse a nuestro canal si les ha gustado. ¿Sub qué? Lo vas a decir tú ahora. Lo vas a decir tú ahora. Suscríbanse. Y nada, nos vemos en el próximo momento. Un beso muy fuerte. No, no, no! No, no. No, no. No, no, no! No, 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 no. Ha ha ha. Ha ha. Hasn't sido así. No. ¿Para que sepa quería? Vuelo a la febrada ya el supo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.